Fue un abordaje territorial, multidisciplinario, con médicos clínicos generalistas, pediatras, obstetras, cardiólogos. Fue gente del plan de tuberculosis de la provincia, para establecer pautas para mejorar los datos de la provincia. Y fundamentalmente la dirección de salud digital, con esta herramienta, en este caso salud digital es un concepto un poco más amplio, pero en este caso con la herramienta de la teleconsulta, que creemos es muy importante en los tiempos que se viven, donde el recurso humano de especialistas, médicos fundamentalmente, es un faltante, que ocurre no solo en la provincia del Chaco, sino en todo el país. En realidad es una herramienta que aplica a toda la realidad del sistema asistencial, pero puntualmente tiene su importancia mayor en los lugares más alejados, con más dificultad al acceso por parte de la población. Y en ese sentido, el mandato y el pedido especial del gobernador es mejorar el acceso en los chaqueños al sistema de salud. Hoy en día es un problema que hay que reconocerlo, está instalado desde hace muchísimo tiempo, es una realidad con la que nos encontramos desde que llegamos a la gestión, y hacia ese camino vamos, ¿no es cierto? Hacer que la población tenga la posibilidad de acceder, en cualquier rincón de la provincia, a la consulta médica en tiempo real y en la medida más rápida, en la manera más rápida. Esto es un proceso, es un camino, cada intervención que hacemos aprovechamos para instalar las herramientas, instalar lo necesario para que eso se pueda dar. Puntualmente, en el impenetrable, fuimos con el equipo, se pudo establecer la problemática, la situación de las herramientas digitales para poder tener esta posibilidad, computadoras. En ese sentido, el esfuerzo va más allá del sistema de salud, propiamente dicho, del Ministerio de Salud. Otros organismos del Estado están presentes y haciendo el esfuerzo necesario. Se mejoró la conectividad a través de Conecom. La verdad que contamos con muy buena conectividad para este trabajo. Las computadoras se pusieron, se hizo un relevamiento de la situación, se pusieron a punto algunas máquinas para poder contar con esta herramienta.